En este 2020, la Cooperativa de Productores Orgánicos de la Región Brunca espera continuar con un grupo participativo de productores orgánicos para que logren la certificación. La intención es trabajar con un grupo de 15 personas para que logren todos los objetivos según la ley. Eso es importante para que puedan comercializar sus productos. Todos los productores orgánicos necesitan demostrar que sus productos son realmente orgánicos. Entonces tienen que iniciar un proceso que se llama transición. La transición inicia en la finca desde el momento en que se deja de aplicar agrotóxicos. Y también las personas que manejan la producción deben de cambiar, cambiar su mentalidad. Darse cuenta que los productos es lo mejor que puede ofrecerle a los consumidores. Y eso normalmente tarda entre dos o tres años el proceso. La intención es que quienes ingresan nuevos lleven todo el proceso para la certificación. El nuevo GPO es que los productores que están ingresando no los ingresamos con ASO Orgánicos, sino que los ingresamos con COPE Orgánicos, porque COPE Orgánicos necesita tener una certificación para comercializar. La comercialización no se puede hacer así como cualquiera dice, ya voy a vender productos orgánicos. Tiene que ser un GPO organizado y debidamente certificado para eso. ¿Cuántos productores van a iniciar este proceso? Estamos con alrededor de 15 productores. ¿De Pérez? Sí, todos son de la región Brunca, más que todo de Pérez de Ledón. Terminamos el proceso con 13 productores que se certificaron. En el año 2019 este proceso lo concluyeron 13 productores y ahora esperan iniciar con los otros. Como parte también de lo mismo se cuenta con el sistema interno de control que se encarga de las visitas. Tenemos 17 productores que se quedan en transición y unos 15 más que iniciarían el periodo de transición, pero con COPE Orgánicos Brunca. ¿Eso es el 2020? 2020 si lo quieres. Eso es como un tipo de seguimiento, don Bolívar. Ese proceso de 13 años de que se evalúa lo que se hace en la finca para demostrar que lo que usted dice de verdad sea orgánico, no que digan que sea orgánico. Correcto, hay un grupo en la organización que se llama SIC, Sistema Interno de Control, que es el que se encarga de hacer las visitas a las fincas, dar orientación, llenar registros y pasarlos a Fitosanitario del Estado y Arao, que es la agencia de acreditación a nivel nacional. Con este proceso se espera que más productores se certifiquen como orgánicos.